Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Sid Gallup presentó los resultados de su encuesta regional sobre el índice de aprobación de los presidentes de América Latina, y el resultado era de esperarse. El comandante Daniel Ortega es el mejor presidente de América Latina. Y eso que casi nunca sale de su oficina, o de Managua. En 5 años apenas ha salido de la capital 18 veces. ¿Se imaginan si saliera de su casa todos los días? Sería el mejor presidente del mundo. En otro orden de asuntos, tenemos que compartir una nota luctuosa. Las encuestas han muerto. Para siempre. Descansen en paz. Nicaragua entera se preguntaba a qué se dedicará el magistrado Roberto Rivas, ahora que ya no tiene funciones en el Consejo Supremo Electoral. Y la respuesta ha llegado. Gracias a su amplia experiencia como juez electoral, y la cercanía de su residencia con el Estadio Santiago Bernabéu, la Liga Española lo contratará como árbitro. Dicen que todos los equipos lo quieren de su lado, después de ver el récord del comandante Ortega. Las porristas de Corea del Norte se han convertido en la sensación de los Juegos Olímpicos de invierno, gracias a las rutinas que ejecutan desde las tribunas para animar a sus atletas. Vaya, creo que Fidel Moreno va a tener que ponerse las pilas este año. No hay comparación con el talento local. Las porristas son un éxito. El que va a estar en problemas es el Fidel Moreno de Corea del Norte. Mírenlo. Mejor se hubiera sentado en otro lado. Quizás esta sea una oportunidad. ¿Qué tal si le ofrecemos asilo y que venga a asesorar a la barra del comandante? ¿Se puede hospedar con Mauricio Funes? Nicaragua Diseña ha abierto su convocatoria para la edición 2018. Otro de los logros que ha obtenido Nicaragua Diseña es una alianza que tenemos con la Fundación Encanto. Este año ellos llevan a cabo el Festival de Ópera Puchiniano y dieron el reto a cuatro diseñadores nuestros de ser los creadores del vestuario de las dos óperas que se van a estar llevando a cabo. La Fundación Encanto, el Festival Puchiniano. ¿Por qué me suenan familiares? El concepto siempre ha estado ahí porque hemos admirado las voces de la música mexicana. ¡Ah! Suenan familiares porque son familiares. Debe haber costado mucho hacer esa alianza. Pásame la sal. Ve y si mis diseñadores visten a tus cantantes. Para inspirar a los jóvenes talentos que quieren incursionar en el mundo de la moda, también se anunció la invitada especial de este año. Un legítimo ícono del estilo que Nicaragua quisiera poder emular. Es Kim Yo Jong, la hermana del amado líder Kim Jong Un. Porque no hay nada más práctico que gobernar en familia. Vamos a una pausa y ya regresamos. ¿Este avión es tuyo? Digamos que sí. ¿Y esta casa? La compró la sociedad de mi familia. Tengo de vecino a los jugadores del Real Madrid. Tiene un helicóptero. Es que en Managua hay mucho tráfico. ¡Vuelo privado! ¡Chupi! ¿Cómo es posible tener todo esto con el salario de un empleado público? ¡Se roban las elecciones para el comandante! Un periodista nos persigue. ¿No te importa que se robe los votos de la mitad de la población? ¡No! Te tapo los ojos, amor. Gracias, Roberto José. 50 sombras de Roberto José. ¿Te gusta que te maltraten, verdad? Ahora entiendo por qué el comandante no puede vivir sin él. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!